La carrera espacial fue una competición tecnológica entre la Unión Soviética y Estados Unidos que tuvo como gran objetivo la luna, en esa época el prestigio nacional y político de las dos superpotencias estaba en juego y la tecnología espacial fue la mejor carta de presentación al mundo de la supremacía capitalista o comunista por lo tanto nadie escatimó esfuerzos con tal de llegar al objetivo, todo ese derroche de medios tuvo una gran repercusión en el campo industrial y tecnológico pero sobre todo constituyó un hecho histórico, en 1945 después de la segunda guerra mundial Estados Unidos y la unión soviética se embarcaron en una amarga guerra fría de espionaje y propaganda, la exploración espacial y la tecnología de satélites alimentaron la guerra fría en ambos frentes, el equipamiento a bordo de satélites podía espiar a otros países mientras que los logros espaciales servían de propaganda para demostrar la capacidad científica y el potencial militar de un país, gran parte del desarrollo tecnológico requerido para el viaje espacial se aplicaba igualmente a los cohetes como los misiles balísticos intercontinentales, el progreso en el espacio se mostraba como un indicador de la capacidad tecnológica y económica demostrando así la superioridad de la ideología del país. Comienza la carrera espacial, el 4 de octubre 1957 la antigua URSS lanzó con éxito el Sputnik 1 el primer satélite artificial en alcanzar la órbita, por sus implicaciones militares y económicas el impacto del Sputnik fue tremendo, causó miedo y provocó debate político en Estados Unidos, al mismo tiempo el lanzamiento del Sputnik se percibió en la unión soviética como una señal importante de las capacidades científicas de la nación. Para Estados Unidos los sobresaltos no iban a terminar con el Sputnik 1 en noviembre de 1957 sólo un mes después los soviéticos colocaron en órbita terrestre el primer ser vivo la perra laika, era evidente que en la URSS se estaba planeando enviar hombres al espacio laika era sólo el primer ensayo en esa época no existía de tecnología para recuperar a laika tras el vuelo y murió de estrés y sobrecalentamiento poco después de llegar al espacio, en 1960 otros dos perros Belka y Strelka orbitaron la tierra y regresaron con éxito, el programa espacial estadounidense importó chimpancés de áfrica y envió al menos a dos al espacio antes de lanzar a su primer ser humano, casi cuatro meses después del lanzamiento del Sputnik 1, Estados Unidos consiguió lanzar su primer satélite el Explorer 1 lanzado por el cohete 1-1, los primeros satélites se utilizaron con fines científicos tanto el Sputnik como el Explorer fueron lanzados como parte de la participación de ambos países en el año geofísico internacional, durante aquellos primeros años de la era espacial la supremacía de los soviéticos estaba basada en su capacidad para fabricar lanzadores de gran potencia, los estados unidos se vieron forzados a tomar medidas de importancia para intentar reducir esta gran ventaja, entre ellas la más espectacular fue la creación en octubre de 1958 de la NASA administración nacional aeronáutica del espacio, reuniendo un equipo de más de 8 mil científicos y técnicos con dos objetivos prioritarios el uso militar del espacio y el prestigio nacional, tras el éxito soviético de colocar el primer satélite en órbita los estadounidenses centraron sus esfuerzos en enviar una sonda a la luna la llamaron programa pioneer pero los soviéticos se les adelantaron y el programa luna empezó a funcionar con el lanzamiento de la luna 1 el 4 de enero de 1959 convirtiéndose en la primera sonda en llegar a la luna en octubre de 1959 los soviéticos lanzaron la luna 3 que pasó alrededor de la luna y fotografió su cara oculta que nunca puede verse desde la tierra se ha sido evidente que los soviéticos habían elegido la luna como primer objetivo espacial para sus cosmonautas, el 12 de abril de 1961 los soviéticos volvieron a sorprender al mundo entero poniendo en órbita a Yuri Gagarin el primer ser humano que accedía al espacio exterior a bordo de la nave Vostok impulsada por el cohete a 1 ante esta sucesión de acontecimientos los consejeros políticos militares y espaciales del presidente de los eeuu subrayaron la imperiosa necesidad de sobreponerse al empuje de los soviéticos a toda prisa 23 días después de Gagarin los americanos en la misión freedom 7 enviaron en la diminuta cápsula mercury a Alan Shepard que fue el primer estadounidense en entrar en el espacio en una misión suborbital el presidente Kennedy pasados 42 días desde el vuelo de Gagarin prometió a los americanos que debía ponerse como objetivo poner un hombre en la luna y hacer que vuelva sano y salvo a la tierra antes de que termine esta década sin embargo la hazaña de los soviéticos sólo fue alcanzada por los americanos con John Glenn en la friendship 7 se convirtió en el primer estadounidense en orbitar la tierra completando tres órbitas el 20 de febrero de 1962 en aquel momento los soviéticos ya habían lanzado 48 misiones orbitales la soviética valentina tereshkova se convirtió en la primera mujer en el espacio el 16 de junio de 1963 en la última nave Vostok 6 el escenario estaba dispuesto para otro gran triunfo soviético el primer paseo por el espacio Alexei Leonov en la Vostok 2 lanzada por la urss el 18 de marzo de 1965 llevó a cabo el primer paseo espacial esta misión casi termina en desastre Leonov estuvo cerca de no poder regresar a la cápsula esta sería el último triunfo soviético del programa espacial ese año un americano también floto en el espacio edward white durante la misión Gemini 4 el 3 de junio de 1965 estimulado por el éxito soviético pasó 21 minutos fuera de la nave Gemini aunque los logros conseguidos por estados unidos y la urss proporcionaron mucho orgullo a sus respectivas naciones el clima ideológico aseguró que la carrera espacial continuaría al menos hasta que el primer humano caminara sobre la luna sorpresivamente el líder soviético Rupchov no quería ni ser vencido por otra potencia ni los gastos de un proyecto así y en octubre de 1963 afirmó que la urss no planeaba en la actualidad ningún vuelo de cosmonautas a la luna al tiempo que añadía que no habían abandonado la carrera pasó un año antes de que la urss se comprometiera a intentar un alunizaje los americanos por otro lado después de diseñar el plan que les llevaría a la luna mediante acoplamientos en órbita comenzaron sus primeros ensayos se había proyectado construido y probado un cohete gigante y una extraña nave lunar a pesar de su gran complejidad toda aquella parafernalia había funcionado increíblemente bien ahora sólo quedaba ir a la luna pisarla y explorarla la misión del apolo 11 el 16 de julio de 1969 a las 15 horas y 32 minutos se lanzó la misión apolo 11 cuyo destino era posarse por primera vez en la superficie de la luna como estaba previsto se utilizó el saturno 5 un gigantesco cohete de más de 100 metros de altura siete veces más potente que el de gagarin con los astronautas neil amström comandante de la misión michael collins piloto del módulo de mando y edwin e box aldrin jr piloto del módulo lunar el plan lunar era permanecer en la luna menos de 24 horas los astronautas deberían dormir cuatro horas antes de salir a la superficie sin embargo piron a houston salir a la superficie antes de lo previsto seis horas después de alunizar amström abrió la escotilla ya en el último peldaño amström estiró una pierna y describió lo que veía ok neil we can see you coming down the ladder now ok neil we can see you coming ok i just checked getting back up to that first step it's uh it hasn't collapsed too far but it's adequate to get back up roger we copy a pretty just a little jump abuzz this is houston f2 1 1 60th second for shadow photography on the sequence camera ok ok i'm uh at the foot of the ladder the limb footpads are only uh uh depressed in the surface about uh one or two inches although the surface appears to be uh very very fine grained as you get close to it it's almost like a powder around that uh it's very fine ok i'm going to step off the limb now it's one small step for man one giant leap for mankind transcurrieron 17 interminables minutos desde que amström inició su salida por la angosta escotilla hasta que puso el pie en la luna luego bajaría voz aldrin y sus primeras palabras fueron hermosa vista es una magnífica desolación estados unidos puso toda su maquinaria propagandística a trabajar y 600 millones de personas vieron por televisión el primer paso lunar de amström como si de una épica producción hollywoodense se tratara estados unidos ganaba por knockout a la urss en el último asalto los americanos lograron colocar otras seis misiones en la luna mientras la urss que solo logró llevar sondas no tripuladas al satélite intentaba ocultar su fracaso negando que hubieran intentado llevar cosmonautas a la luna décadas después tuvieron que admitir que así fue a partir de ahí lo único que se puede hacer en la luna es ciencia y la ciencia a ese precio no interesaba la nasa se embarcó en proyectos más económicos como el transbordador o la estación espacial internacional el efecto aumentado por la derrota fue parecido en la urss nadie quería seguir dilapidando aquellos inmensos presupuestos se calcula que entre las dos potencias se gastaron 100 mil millones de dólares durante aquella década en el espacio uno de los dos hombres que llegaron a la luna en 1969 bus aldrin resumió perfectamente el espíritu de aquella carrera si llegamos a la luna no fue para estudiarla ni para recoger muestras de su suelo sino para aventajar a los rusos en la carrera espacial todo lo demás quedó en segundo plano